Bien, aquí estamos con Brenda Sánchez, viene de Santiago, de esa gran ciudadana de los 30 caballeros, ¿verdad? Pero siempre yo he querido como vivir en Santiago. Sí, señores, hola. Pero no se ha producido esa oportunidad, ya llegará. Yo no me lo imagino usted. Ahora, si usted vive en Santiago, señores, buenos días, hola, hola mundo, hola a toda mi gente de República Dominicana. Si usted vive en Santiago, ¿usted sabe dónde usted va a vivir? En el paraíso, en el corazón de la isla. Es lo mejor que tiene esta tierra. No, pero definitivamente Santiago. Porque para que sea un paraíso, ¿sabes? Si tiene que haber una serpiente. Y ahí no está todavía. Señores, pero es un hombre creativo, se fue creativo el hombre. Pero sin lugar a dudas, Santiago es una de las ciudades más hermosas que tiene República Dominicana. Muy organizada, muy limpia. La gente es muy cálida. Sí. Y muy servicial. O sea, que de verdad que no nos podemos quejar. Y un buen desarrollo. ¿Tú sabes que yo siempre he querido ver a la calle El Sol? Está muy linda. Siempre la he querido ver peatonal. Sí. La calle El Sol puede ser una gran calle peatonal. Usted tiene muchos años diciendo lo mismo. Hablando de eso. Sí, claro. Pero no sé cómo Abel Martínez no ha querido poner eso. A los comerciantes que sí que ha sido. Bueno, acuérdese que hay una asociación de comerciantes que dirige toda esa calle El Sol. Hay una calle peatonal que es la Benito Munción, que es una calle cultural muy bonita para los capitaleños. La Benito Munción. Sí, por ejemplo. Ah, pues me voy a traer imágenes para la semana que viene. Ah, se la voy a traer. Por ejemplo, hay una vida nocturna muy bonita dentro de la catedral. Benito Munción, frente al Centro de la Cultura, Centro de Recreo, que son lugares históricos. Pero en esa callecita hay muchos restaurantes, está Casa de Arte. Pero ahí está la diversión nocturna y la gastronomía. Está la gastronomía y también está, por ejemplo, un lugar que se llama Victorias, que lo voy a llevar, que tiene una vista espectacular y es un bar tipo restaurante muy bohemio, con la mejor vista porque está al ladito de la catedral muy bien iluminada. Porque esa área es como aquí decir la zona. Exacto, esa es la zona de nosotros. Esa es la zona de la colonia de allá. Exacto, exacto, exacto. Ahí está, Fato, esta no es la que estamos hablando. ¿La calle El Sol? Esa no es la calle El Sol, Fato, tú no sabes cuál es la calle El Sol. Véan, esa es la calle El Sol. ¡Ay, santísimo! ¡Ay, santísimo! Como dirían en mi campo. ¡Va! ¡Ven, ven, 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 ven! Pero no es de aquí. Esa es la calle El Sol que no es de aquí. Búscame la calle El Sol. Búscame la calle El Sol de Santiago. La calle El Sol de Santiago. Esa es una de las laterales. Dios mío, de alta gracia. Pero bueno, hay que oír cosas, señores. Hay que oír cosas. Pero realmente Santiago está avanzando. Hay una ruta religiosa para el turismo religioso, con la catedral, con todas las iglesias. Hay una ruta muy bonita. Y, por supuesto, el monumento. ¡Claro! Esa es la parada principal, que hay que tirársela siempre ahí. Por ejemplo, hay una ruta gastronómica. Sí. Hay una ruta de tabacos. Ahí tenemos la tabacalera, el artista. Tenemos a la gente de Procicar. O sea, tenemos a muchísimos. Bueno, a lo mejor este vaquero está en el ciudadano. Tú sabes que a mí me llamó mucho la atención una vez que querían, creo que fue en esta gestión de Abel o qué, que mucha gente se opone a que al monumento se le dé un uso privado. Todos los monumentos del mundo, incluyendo la puerta de Alcalá, en Madrid, incluyendo el museo, el arco del triunfo, e incluyendo la Torre Fer. Todos tienen un restaurante. Tienen gestión privada. Claro. Tienen un mirador, un restaurante. Y tienen restaurante, tienen vida. Bueno, había hace unos años, hace unos años. Mira, a ver, Brenda, porque. Ah, mira, tú ves, ahora, no, 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 sí, sí. Tú la conoces, ponla otra vez, Martina. Sí, 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 sí. Sí, esa es la que sube, la calle del Sol, obviamente. Tú viendo. El ángulo se ve un poco diferente, sí, claro, esa es. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Esa calle. Fausto no se equivocó, don Fausto, no se equivocó. Esa calle debe ser, no, porque yo nada más recuerdo el área más tupida. No, mira, por ahí ya en una esquinita tú entras al Pez Dorado, que es uno de los restaurantes íconos de, frente al parque. Ahí está, mira, la Altagracia, mírala ahí la iglesia, la Altagracia, bellísima. Y ahí al lado derecho, ahí cuando, mira, ahí está el, vamos a ver ahora, el Pez Dorado, el mejor restaurante, mírala ahí a la izquierda. Ay, qué rico. Estaba ahí, mira la esquina, el llamado Canal 7 Cibao. Esa es la Altagracia. Es una de las primeras iglesias de. Esa es la que nos acerca del parque. Sí, es la que está frente al parque. Es una de las iglesias más importantes que tenemos en el, en todo el Cibao y en todo el territorio nacional. Pero esa llega, ¿es subiendo para el monumento o bajando? Sí, ese subiendo, puede ser que la calle del Sol sube, es una sola vía. Ya en un minuto. Hacia el monumento. Usted va a encontrar de frente el monumento. Pero ahí no está el monumento, yo no recuerdo eso de la calle del Sol. Pero, ah, pero vamos a llevarlo. Mire, 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 mire. Ahí estamos ya, al lado derecho está Noah, que es uno de los restaurantes muy bien VIP de allá. Por ahí estaba el periódico. Y el periódico, la información también. Y dónde está el monumento. Ahora en un minuto. Espérese, espérese. Estamos, señores, manejando en Santiago. Qué chulo. Virtualmente le estoy dando una bola. Tú me vas a traer otra perspectiva la semana que viene. Yo le voy a traer unas imágenes lindas, pero esa está bien. Ah, mira, ahora, doble a la derecha. Vamos a ir doble a la derecha para que vea el monumento. Señores, la tecnología. Mire el monumento, ahí no lo está viendo. Yo no lo veo el monumento. En un minuto, en un minuto. Mírelo ahí, mírelo ahí. Ah, no, yo nunca veo un semáforo. No, ahí está el corazón que puso Bel Martínez para que la gente se pudiera. Ahí se bifurca la calle. Claro, pero mire, esa mata del monumento. Al lado izquierdo. Sí. Pero ahora se paró el carro. A la derecha, mire el monumento, mírelo ahí, mire. ¡Ah, pues mire! Señores, le dimos un tour a toda la gente que nos están viendo virtualmente aquí. Yo sí, yo iba mucho a esa. Mire, en esa esquinita del monumento se comen las mejores empanadas. Ah, no me digas. Para hacer el cusico, mira. Y yo voy a Santiago a comer empanadas. No, jamás. Yo lo llevaría a un restaurante. Pero los turistas... Explícame. Voy a echar un viaje a Santiago a comer empanadas. No, un hombre como usted es llevarlo a lugares exclusivos. Pero los turistas como yo, comunes y normales, nos tiramos nuestra empanadita, caminamos en el monumento y todo eso. Ahí está el sitio donde venden cerveza, Kikeya. Oye, ahora, buscamos los sitios de la cerveza. Ahí está la cerveza. Mira, mira qué bello. Sí, pero esa no es la calle El Sol ya. No, ya ese es el área monumental. Ahí están los restaurantes, todos. Mire, yo no sé qué le decía. Te decía que ojalá Abel Martínez no me moleste el monumento. Porque el monumento es el peregrinaje de la vida nocturna y nocturna de una ciudad, sobre todo de Santiago. No, la alcaldía lo mantiene muy limpio, muy bonito. Es un mundo de desahogo social y cultural. Es donde el pueblo va gratis. Es donde el pueblo va gratis. Que se sientan, se tienen su... Claro, claro. Ese es nuestro malecón. No puede cotear eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que decirle? Tengan cuidado. El tateo ese haganlo con docencia. Sí, claro. Pero tú no puedes prohibir eso del monumento. Y le decía de los monumentos que ese monumento tiene una parte de arriba que puede tener un restaurante. Bueno, eso le iba a decir ahorita que hace unos añitos se habló precisamente del área de arriba, creo que en el quinto piso que se queda. Creo que en la gestión de José Antonio. Viene, claro, hablamos eso para hacer un restaurante o un mirador o un lounge. Ah, un mirador. Algo bonito. Como el de la torre y fe. Como el de la torre y fe. Y el del arco del triunfo. Pero ahí se armaron unos conflictos de intereses que no se dio el momento. Pero ojalá una de las autoridades puedan hacerlo porque yo creo que eso trae economía, trae diversidad. Siempre, obviamente, cuidando los protocolos y los estándares para que lo que esté ahí no se dañe. Aquí está la creencia. O sea, como este es un país isleño, que piensa como isleño. Ajá. No me vas allá de este circulito de agua y tierra. No piensa en que casi en todos los países del mundo los monumentos están privatizados. Eso es correcto. Privatizados. Escúchenlo, escúchenlo, dígalo otra vez para que lo oigan. Incluyéndolo, incluyendo el mausoleo de Lenin. Así es. Que es estatal, pero lo gestiona una empresa, una asociación privada. Así es. Para que puedan darle mantenimiento y poderle. Y muchos que le ganan de que lo privatizan, creen que ya se perdió eso. No, se puede hacer algo conjunto, tanto privado como público. Y entiendo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura es uno de los ministerios más pobres, donde realmente no tienen un presupuesto como debería tener. Entonces, necesito obviamente la obligación de una ayuda. De esos recursos. De esos recursos. Aquí hay tiempo para el museo de la cosa esa de Montesinos. Ajá. Vacío. Sí. Vacío. Bueno, miren. Con muy poca gente. En Santiago hay un museo de Rosita Fadul. ¿Usted se acuerda de Rosita Fadul? ¿De qué? De Rosita Fadul. ¿Y qué hizo eso? Ah, como su familia. La familia Fadul. Pero bonito, un museo, pero mire, un museo. ¿Qué se va a hacer? ¿Su rubera de tres de los años? No, no, va a todo el mundo. Ya va a estar yendo la gente. Claro, y ese es un museo que tiene todo lo de la ley. Obviamente, eso es de la familia Fadul. Yo iré a verlo cuando vaya. Pero está muy interesante. Te quiero decir eso, para terminar. Que a esos monumentos, aquí hay que darle importancia y darle y sacar el provecho. A veces por un precio muy simple para mantenimiento del mismo edificio. Y no se pierde la propiedad estatal. Sencillamente hay una gestión privada. Sí. Porque la gestión privada es que le va a darle vida a eso. Sí, sí, sí. Y va a atraer a la gente, y va a promover la atracción de la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Pero aquí no tiene que protice nada. Bueno, yo tengo mucha fe porque, por ejemplo, la ministra de Cultura actualmente visita mucho a Santiago. Y yo creo que eso es beneficioso. Y tiene otra mentalidad. Tiene otra mentalidad. Yo abogo y sé que sí que ella va a, por lo menos lo va a intentar, de traer y llevar cosas proactivas para el Cibao. Hay mucho arte en el Cibao. Mucha, mucho arte. Mucha gente buena. En esa zona que estábamos hablando por ahí, yo siempre veía pintura, pintura. Bueno, está la ruta de los murales que hizo Abel Martínez. Había una cosa de los murales de pintura. Y yo llegué ahí una vez. Sí, señores. Aquí vienen tours de extranjeros solamente a ver las rutas de los murales. Y eso está espectacular. Que es la calle Lopepine. Usted la conoce, me imagino, porque es una calle muy sonada. Y definitivamente allá hay de todo. Mire, Santiago tiene una ruta religiosa, una ruta... Ah, inclusive tenemos una ruta de salud. O sea, nosotros tenemos los mejores hospitales. Sí, pero muy caros. A salud de Santiago debe ser cara. Ah, yo no sé si cara, porque los caros... No, 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 no. Pero eso es calidad. Cara no, calidad. Tenemos un homes, tenemos una unión médica, que son clínicas del top. Sí, imagínate. Y cómo va la... ¿Se dio bien la vacunación por allá? Sí, seguimos haciendo la vacunación. Ya comenzamos en la fase de la segunda dosis. En Santiago yo creo que ha transcurrido muy bien, como en Moca, en La Vega, en Puerto Plata, en todo el Cibao. Y yo creo que lo importante, tanto usted lo dijo como yo lo dije al principio, que hasta que no empoderaran a la ciudadanía, a ciertas figuras, pues no iba a haber un movimiento. Y yo creo que eso surgió efecto. Surgió efecto y eso es lo que estamos viendo ahora, un empoderamiento del pueblo con la vacuna y una concientización de que debemos todos, todos vacunarnos. Pero ojo, porque a veces queremos coger a cualquier figura para cualquier promoción y a veces tenemos figura en esa misma que dice vacúnate, es la que hace el teteo en la noche. En la noche. La doble moral, por favor. Vamos a ubicar. Tenemos que chequear bien a quién ponemos en las promociones. Hay una realidad que se está dando en las redes. ¿Cuál es? Hay mucha gente acabando con las vacunas, criticando las vacunas y que no se van a vacunar, diciendo que no se van a vacunar y criticando incluso medidas que dicen que hay que obligar a la gente a tener el carnet. Ah, sí. De vacunación para entrar a determinado... Es inconstitucional. Ahora, ¿qué resulta? Que esos que están hablando cosas negativas de la vacuna, ni siquiera tienen una idea de lo que es ser médico. No tienen la más mínima información de lo que es una vacuna. Ni la más mínima información siquiera de lo que es el COVID. Ahora, cuando caen enfermos, no quieren que lo atiendan. Y los primeros que están criticando. Y son los primeros que están gritando para que le den... Y las familias son los primeros que están gritando para que le den atención. Sí, pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es que nuestras autoridades, a la cabeza, Binader, Raquel y todo ese equipo, están haciendo el trabajo realmente que no es nada fácil. Exacto. Que no es nada fácil porque tratar con gente, gente difícil... Por eso es que es difícil. Es difícil. Sí, sí, mire, me le quito el sombrero en esa área. Bien, gracias, mi reina, por tu presencia. Gracias, y pronto lo voy a llevar a las calles de Los Pepines, a la calle del Sol... No, 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 las empanadas no van, sino un restaurante VIP. Bueno, las vamos a ver, por lo menos las vamos a ver, las empanadas. ¡Pero primero! Bien, pues vamos a breve.